¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy les traigo este maquillaje inspirador en el mundo de soñar. Es muy trabajado, sí. Pero es muy fácil de recrear, sí, lo practican. Así que si quieren ver cómo lo hice, síganme en el video. Ok, primero voy a empezar por aplicar mi base. La que estoy utilizando en este momento es la L'Oreal Pro Matte, la Infallible. Se seca como si fuera un polvo, se aplica como base, pero seca como polvo. Y mi tono en esta base es Sun Beige, que es el número 106. Vamos a sellar la base que pusimos en el ojo y también a iluminar el hueso de la ceja con este color que se llama Super Mom. Como color de transición vamos a utilizar este también de la misma paleta que se llama Wonderer y lo vamos a aplicar en todo el párpado. De esta paleta de Beige Cosmetics vamos a utilizar este color calabaza, marajita, para que el maquillaje se vea más cálido. Y este también lo voy a aplicar en todo el párpado. Voy a empezar a trabajar la cuenca con el color Burdux de la paleta de chocolate Bon Bon de Too Faced. Y este sí lo vamos a trabajar muy cuidadosamente. Y luego para diseminar mejor el color voy a estar utilizando esta brocha de Luxie, que es la 205 Tempered Blending. Ahora vamos a trabajar con una sombra negra y esta sí que debemos aplicarla muy delicadamente porque no queremos sobrepasarnos. Vamos a trabajar con poquita cantidad de sombra para así manejarla mucho mejor. Y la que voy a estar utilizando hoy es la Fashionista de la paleta Tartalet. Luego con una brocha más bonita vamos a ir arrastrando la sombra que ya tenemos aplicada hacia la cuenca. Luego vamos a tomar la misma brocha de Luxie para difuminar lo que ya hemos hecho. Entonces de esta paleta de Absolute New York vamos a utilizar el color... Es un color como rojo vino, bronceado, con mucho brillo. Y este lo voy a aplicar en la parte que dejamos en blanco del maquillaje y vamos a ir dándole forma según lo vayamos aplicando. Luego vamos a volver con la brocha que ya aplicamos en negro para difuminar estos dos puntos. Ahora vamos a continuar con lo que es el delineador y yo siempre digo que voy a hacer un delineador sencillo y pequeño. Me sale súper grande pero esta vez sí voy a intentar que me salga lo más fino posible porque quiero que el maquillaje se me destaque mucho. Ahora voy a aplicar un poquito máscara y solo un poco una capa porque voy a estar utilizando pestañas postizas. Y para las pestañas hoy voy a estar utilizando las Adele Whispies. Para mi corrector hoy voy a utilizar el Burn This Way de Too Faced y lo voy a tratar por primera vez a ver cómo me queda. Voy a sellar mi corrector con el polvo translúcido de It's Cosmetics y lo voy a dejar horneando ahí unos segundos mientras continúo haciendo otras cosas. Y en lo que es hacer horneado vamos a aplicar un poquito de la sombra Broad Dox en la parte de abajo de la crema. Y ahora vamos a aplicar un poquito de la misma máscara que utilizamos en la parte de arriba para las pestañas de abajo. Solo voy a contornear y como siempre voy a utilizar mi dúo de Too Faced para la ver el carrosel y vamos a hacer un contorno así como aquí. Para el rubor voy a utilizar este de NYX que se llama Beach Babe. Voy a dejar de terminar un poco con la brocha que utilizamos para el polvo. Y para el iluminador como siempre voy a utilizar mi favorito el de Ofra Cosmetics pero en esta ocasión solamente voy a utilizar el tono dorado. Y ya finalmente en los labios voy a utilizar este color de NYX de la línea Lingerie que se llama Exotic. Así que eso es todo por el maquillaje de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo sé que se ve un poquito trabajado pero con mucha práctica. Estoy muy segura de que les va a salir. Déjenme saber en los comentarios si les gustó y qué maquillajes de Halloween les gustaría ver para ahora para el tour. No olviden darle like al video, suscribirse al canal, compartir este video por favor. Y nos vemos en la próxima. Bye.